¡Rápido! O podemos pintarlos de sus colores y después podré ir a Disney World Cuando no te vives voy a ir a donde mi mamá ¿Es así como tú? ¿Así? ¿Así? Claro Me ponen los sandalios Me ponen los sandalios ¡Llívado, dirámos! ¿Qué estás llamando? ¿Ya se fue el dipán? ¿Ah? ¿Ase fue el dipán?